Pintaré una línea aquí que separe la verdad de lo que quiero decir Cuando no puedo cantar y no faltan solo tres, mil trescientos treinta y tres Sitios en los que buscarme Uh, 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 uh Oh, 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 oh La melodía que el trayecto desató lo que no quise apagar Y he llegado hasta el final del acorde eléctrico Aquí la vida es levantar el tiempo Oh, 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 oh Oh, 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 oh El amor fijo en su casa y Dios ahí de mirar Esa cara de mi vida, que ahora tú no lo esperas Y en el árbol, por favor, con Cristo en un final El logrador educar, el sufro que me prestaré Y solo el sol, que voy contando 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 Gracias.